Sí. ¿Alguna vez hiciste pis en una pileta? ¡Ay, Topa hizo pis en una pileta! No, chiquito. No, si Topa meó en una pileta. O sea, vamos todos ya ahora a hacer un pis. ¿Fuiste más de cinco veces a Disney World? Sí. ¿Cuántas fuiste esa vez? Un montón. Claro, porque ahí tenés la llave. Bueno, la primera vez que fui a Disney fue en el 2000. Y nada, no sabía que... Yo había hecho el casting para Disney y es la primera vez que fui a Disney. Y me empecé a meter en los juegos, que tengo imágenes de eso, fue genial. Sí. Y empecé a hacer reír a la gente. Yo no sé nada de inglés, no hablo inglés. Y me metí en los juegos para doblar y hablar en inglés. Ay, me muero. Hice a reír y paré el juego. ¿Y Mickey cómo es de cerca? Hermoso. ¿Sí? Yo lo amo, lo extraño un montón. ¿A qué huele Mickey? A Mickey. ¿A qué huele Mickey? A mí no me gusta Donald porque esto corre por mi cuenta. Ay, lo amo a Donald. Porque está en bolas. ¡No! Sí. Aguante, Pluto. Pero que te digo, Donald, que siempre estás de nudo. Donald. Es igual. ¡Ay, Donald Donald! ¿No sos vos el que lo hace? Pero es el castro. Sí, al que no fue nunca a Disney como yo, ¿qué le dirías? Llevaguita, llevaguita. Hoy sí llevaguita. ¡Hazla ya! Estregate a divertir porque es la experiencia más hermosa de verdad. Es espectacular. Es mágico. Me gusta. Es mágico. Es mágico. Bueno, ¿sos de los que le dicen Goofy a Tribilín? No. Uy. ¿Le decís Tribilín? No, Goofy. Ah, Goofy, Goofy. ¿Sos de los que le dice Goofy a Tribilín? Sí, entonces. Pero, ah, sí. Me mata porque están en conexión. Bueno, ¿les toqué en las redes a alguien? ¿Viste cuando uno entra a una cuenta todo el tiempo para churmear? ¿Qué sé yo? No, no, una cuenta. No, miro, yo miro todo el tiempo. Sí. Sí, pero no... No específicamente, ¿no? No, no, miro. ¿Estás enfermo con algo? No, 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 no. Obsesión no, no. Perfecto. ¿Sabías que hay gente que piensa que sos el hijo de Juan Leirado? Sí. Me lo di. ¿Vos no sabés lo que padecí en Gasolero, chicos? Ahora también me dice, ¿cómo está tu papá? Le mandaron un beso a tu papá. ¿Y por qué? ¿Y cómo sabe? Me dice, ¿Juan Leirado? No, pero yo no soy el hijo de Leirado. Bueno, yo cuando era la época de Gasoleros, todo el tiempo me paraban y me decían, ¿sos el hijo de Leirado? Ah, porque estabas claro ahí. Bueno, y cuando yo empecé a subir con todo lo de topa, topa, al hijo de Leirado me dicen, ¿me dicen topa todo el día? Pero Luciano me lo dijo. No, ahora a Leirado le dicen, sos el papá de topa. De topa, sí. Escucha, ¿te sabés otro tema de Adriana que no sea el sapo Pepe y no mientas? Sí. ¿Un título? Saco una manito. Ah, ¿es de ella? Bueno, contame una de Adriana. Ah, ¿de Adriana? Sí, saco una manito. ¿Esa la cantaba yo cuando era bebé? Todos cantaban una saco una manito. Para mí igual se llama Cantando con Adriana ella. No se llama Adriana. No, sí, porque así fue el titular. Pero igual con el sapo tiene un problema legal, así que no vamos a entrar ahí. No, no. Es puta, es verdad. Sí. Claro que es verdad. Y yo fui el sapo Pepe. A ver, me reconozco. ¿Qué? Es verdad. ¿Y el sapo Pepe? Yo fui el sapo Pepe de verdad. El sapo Pepe nunca lo vi. Sí, él fue el alma del sapo Pepe. Yo lo sé, lo sé. Un día lo voy a contar. Es muy difícil seguir para mí después. Pero la notas a él. ¿Te fuiste a ver a Luis Ventura cuando hacía de ogro con Panam? No. No. Vi otra, pero no con él. Ok. ¿Viste el documental de Britney Spears? No. ¿Te seguís viendo con Mooney? Sí. ¿Dejarías el género infantil para hacer otra cosa? Ahora no, pero sí. Sí, perfecto. ¿Te sabes el pasito del Gangnam Style? ¿Por qué? Ok, ya está listo. Sí, claro. ¡Suscríbete!